Buenas tardes compañeros y maestros, nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca de la gestión de software, instalación de programas paquetes en Windows y Windows y mi equipo está conformado por Edwin Guillermo González Aero, Edgar Ángel López Arco, Ángel David Barrera Estrada, Axel Yomani Barrera Alberrido y su servidora Daniela Estimola Roseto. En esta presentación vamos a hablarles sobre gestión de software, que es un paquete en Linux y Windows, instalación de paquetes, instalación de paquetes con RPM, instalación de paquetes con YUM, consultar paquetes tanto con RPM y con YUM, también vamos a hablar sobre buscar paquetes en específico con YUM y la eliminación de paquetes. Bueno, para la primera diapositiva vamos a hablar acerca de la gestión de software, que es la gestión de software. La gestión de software es la administración de uno o de un conjunto de equipos, por ejemplo la administración de sistemas de laboratorio de equipo. Esto también la dividimos en dos tipos de gestión, la primera que es gestión a medida o predefinido. Esto se basa en que, bueno, esta gestión es más que nada crear un software de gestión desde cero para, supongamos, una empresa en particular. Y esta es una solución más cara y le exige como buscar una compañía que se adapte a lo que nosotros necesitamos para poder llevarla a cabo, pero a cambio esto nos ofrece una mayor adaptabilidad. Y la segunda que es gestión en la nube o en local, esta quiere decir que es la forma en la que los administradores controlan y organizan todos los productos y los servicios que se ejecutan en una nube. Por ejemplo, el control de acceso y de usuarios, los datos, aplicaciones y servicios, entre otros. Bueno, ahora tenemos que es un paquete en Linux y en Windows. Bueno, esto consiste en la conexión de archivos para la instalación del programa y sus tareas relacionadas. Tenemos que las búsquedas las dependencias son parte de ello y de igual las instalaciones previas. Bueno, llegamos a la parte de instalación de paquetes. Vamos a meternos a su introducción verdadera. Entonces, como sabemos, los paquetes, los comandos de los paquetes se basan en actualizar, actualizar y eliminar. Y como bien sabemos, lo que voy a decir, lo que es instalar, actualizar o eliminar un software en sistemas operativos como lo es Linux, es muy diferente a los demás como lo es el Windows y la Mac. Esto debido a que la mayoría de programas no cuentan con un asistente de instalación. En cambio, podemos aplicar los comandos en el equipo para poder llevar a cabo las tareas de administración y gestión de paquetes dentro de nuestro terminal de Linux. U, o por sus siglas, Yellow, Doe, Upartner, Modify, es una herramienta de software libre de gestión de paquetes para sistemas basados en Linux. En el RPM fue desarrollado principalmente para actualizar y controlar los paquetes en los sistemas de RedHat, RedHat y CentOS, y en otras distribuciones de GNU, de Linux basadas en RPM. Y aquí está un ejemplo de Jun, que instalamos el RIP, que también podemos instalar más paquetes como Lunar, o Paro de X, paquetes que están ya por defecto en Linux. Muy bien, ahora iremos a la parte de instalación de paquetes con el gestor RPM, que se puede identificar por la terminación .rpm. Aquí tenemos un ejemplo, que sería por ejemplo si instaláramos Skype, sería así, con estas alineaciones virtuales, virtualbox.rpm, skype.rpm, y abajo podemos ver la forma como tal, en como se coloca. Ponemos el comando RPM, espacio, el .id, h, más adelante se van a ver las nomenclaturas que significan estas, y ponemos el nombre del paquete con su extensión .rpm. Y aquí se puede ver un ejemplo de RPM, que para ejecutar un programa de RPM, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página y bajar desde el .rpm, porque si no hay ninguna empresa de RPM, no te va a ejecutar nada. Aquí bajamos el sublime text en RPM, lo ejecutamos y lo instaló. Y como comentaba hace rato, los parámetros que significan esas siglas, que indican lo siguiente, que el "-i", consiste en install, instalar por el paquete RPM, el "-v", que consiste en propose, que es muestra los mensajes de la instalación, y el siguiente que es "-h", que es "-hasg", que muestra el progreso de la instalación, desligando los comandos. Y aquí podemos ver un ejemplo de la implementación del RPM, con sus nomenclaturas, y el programa como tal, y aquí sale un apartado donde dice preparando, y aquí el paquete se llegó a cabo, con éxito. Para instalar los paquetes de Yibo, como explicamos hace rato, desde cualquiera, por ejemplo, por que usábamos el TRIP, pero como ya estaba instalado, ya no tenía nada que hacer. Seguimos de una manera muy diferente a las demás, que sería de forma local, y cuando se descarga, se encuentra con el paquete .rpm en el equipo, se puede utilizar Zoom también para instalarlo. En este caso sería la siguiente nomenclatura. Zoom, espacio local install, y ponemos el nombre del paquete con su respectiva extensión. Y aquí podemos ver la implementación desde las pruebas de nuestra consola, y aquí podemos implementar Zoom local install. En este caso instalamos su plaintext, y así lo pusimos con su respectiva y su extensión. Y aquí fue cargando y examinando los paquetes y todo eso, y fue conectado. Y no hizo nada porque ya estaba instalado. O sea, no actualizó el paquete, no hacía nada porque ya está instalado. Y ahora podemos igual consultar paquetes con rpm y un, que se basa en consultar paquetes de todas las de la base de datos, con esa siguiente nomenclatura, rpm-fu y el paquete de la terminación. Aquí buscamos sublime text, rpm-fu sublime text, y aquí muestra instalado que ya está instalado la termina. Y aquí también, como podemos ver, una tabla de parámetros dentro de bloques. Aquí podemos ver, los parámetros que es "-cupis", que busquen la base de datos, el sistema, de paquetes rpm instalados. El "-i", que es 5, que pues como la misma nomenclatura lo dice, muestra la información relativa del paquete, con el nombre, la descripción, implementación, fecha en que se instaló, información genérica. Aquí podemos ver "-l", que es el "-i", que nos muestra el estado de todos los archivos contenidos en el paquete. Perdón, muestra los ficharos de los pertenecientes al paquete que se está consultando. La siguiente sería "-s", state, que sería el que muestra el estado de los archivos contenidos dentro del paquete. Y por último, docfiles, que es .d, que muestra una lista de archivos registrados como documentación. Y ahora podemos buscar los archivos Junts que están instalados, como por ejemplo aquí. Puse esta captura porque me puso un buen, pues, porque pusimos todo, o sea, no está el comando y me puso un buen. Y aquí se pueden ver diferentes paquetes que están instalados. Y podemos ver otro método que es de buscar patentes con el específico Junts. Que la forma del paquete específico sería la siguiente, Junts, espacio search. Y aquí podemos ver una prueba que también realizamos en la terminal. Pusimos Junts, espacio search, y buscamos los paquetes de tipo 1A. Y aquí fue todo lo que se desplegó dentro de nuestro terminal. Y también podemos buscar la info de estos paquetes, del paquete 1A. Aquí buscamos el 1A, Junts, info, y el paquete. Aquí buscamos el 1A, Junts, info, 1A. Y nos da toda la información del paquete, cuánto pesa, el nombre de arquitectura y todo. Y llegamos a otra parte, como les he dicho, actualizar e instalar. Y la parte de eliminar paquetes. En este caso con el RPM, la forma en como se desinstala sería la siguiente. La nomenclatura sería RPM, espacio E, diagonal E. Y el nombre del paquete en específico. Aquí podemos ver otra prueba que mi compañero eliminó el paquete TRIP. Que sería RPM, espacio E, guión E. Y el nombre del paquete, que en este caso sería TRIP. Y dice... Trata de usar el TRIP de descarga. Pero como ya lo había eliminado, no se encontró la orden. Ya no existe TRIP. Y también podemos usar, aparte de la siguiente forma, removerlo con el siguiente comando. Junts, tremo, y los paquetes que quieran terminar. Aquí igual removemos TRIP. Y en vez de... Como en la otra que te la remueba automático. Aquí te dice que si quieres hacerlo. Y si sí o no. Y aquí ya te sale eliminado. Si le da sí. Y sería todo. Muy bien. Este... ¿Alguna demostración adicional? No, porque llevo 11 minutos. Podemos hacer el problema. ¿Para qué? Eh... Compañero, ¿me puedes decir cuáles son las nominaturas de Junts? ¿Qué significa? Pregunta. No, no entendí muy bien. Lo que digo. Junts está. Ahí fuera. A ver, échala. Jero update modifien. Modify. Así es. No, no. Es un otro documento. Abner. ¿Cómo se eliminaba un paquete de RPM? El nombre del RPM y el nombre del paquete del programa. Otra pregunta más. Jonathan. ¿Cómo se borra un paquete con el testor? ¿Qué? Jun. 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 A que lo ya... Este... Una... No repito. No. No. Perfecto. No. 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 ¿Alguien? Yo puedo hacer una pregunta. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Ah, bueno. Es que no me quedó muy claro eso de la parte de los paquetes. ¿En sí son iguales en Linux y en Windows? No. No. Solamente son... No sabes. Serían la parte de Linux. En general ya sería la de Windows. Windows es un paquete de ejecutables. Nada más de datos de Windows. Son ejecutables. Son ejecutables. En... Aquí en CentOS hay D, hay APT y hay RPM. Aparte de que lo puedes ejecutar desde ahí mismo con una aplicación. Y como bien, te vemos bien en el próximo caso de la aplicación. La aplicación de Windows. Yo sí. ¿Por qué de Windows no hubo tanta explicación? Es que ya hubo 10 segundos para nada de Windows. Hay que ser que la duda va a ser eso. Porque estaba la misma definición para las paquetes de Windows y Windows. Al menos la misma definición. Si también hay. Rayos. Entonces la diferencia sería de que una es como que nada más un ejecutable. Y dos fueron nada más. Es como... Bueno. Dependiendo de la distribución de Linux. Se usaría uno u otro. No como. Hay... Incluso hay archivos que... El alien. Te permite cambiar un paquete de RPM a dev. Por si no te... Por si hay... O sea... Los paquetes de dev. No son muy comunes en Linux. Los más comunes son de RPM. Cuando el alien lo que hace es cambiarte de RPM a dev. Ah ya. Al rev. Al rev. Se buggearon. Se buggearon. No es compatible para la mayoría de las distribuciones de Linux. ¿Qué? Porque RMP no es compatible para la mayoría de las de RPM. Demomanía que se lava sin lujers en medicamentos. Si era compatible de lamera sin replaced. No es compatible la otra,no. Si era compatible la otra,no. Si ah. En un paquete 5. Dependiendo del según los productos es compatible 3. O sin los sistemas no. O sea... Pero si también depende de uno. También el programa con por ejemplo los Fire... Depende el programa... Pues por qué. Es que... Si, entonces... floor... Yo no vi nada de Windows, compañero. Es que como tal, lo que nos centramos es en la parte de Linux. Y no es como que en Windows también haya así la parte de Windows. Y además en la parte de Windows ya llevas más de 20 años usando Windows. Obviamente no tenemos que ir a la parte de Windows. ¡Nombre! ¿Qué hay de bien en la parte de Windows? ¿Pero si no la Windows de hecho es ya? Porque al final no es un paquete. Creo que entiendo que a lo que van es de que no hay mucho por hacer en la parte de Windows. Porque ya nada más... Nada más doble clic en Windows. Yo siento donde. Ah, y en Linux pues ya es diferente, pues dependiendo del programa, ¿le dicen? Se da terminación. Bueno, la terminación está. Ok. Bueno, antes de que les den su aplauso a sus compañeros, vamos a puntualizar algunas cosas. Primero, para la gestión de los paquetes en Linux, Los comandos cambian un poco respecto a la distribución de Linux. Por ejemplo, en Red Hat y en CentOS se utiliza el gestor JUM. Ajá. Por ejemplo, en Debian, en Ubuntu se utiliza apt-get. Y se puede quizá utilizar, por ejemplo, apt-get en Red Hat y en CentOS, Pero habría que hacer algunas configuraciones adicionales. Pero de manera... Eso sí lo íbamos a poner, pero como usted dice, las configuraciones iniciales no me salieron. Por más que lo intentaba, no me... Decía que instalaba otra cosa y me iba a instalarlo y me decía que instalaba otra cosa y otra cosa. Sí. O no pusimos ni el punto D ni el punto apt. Correcto. Bueno, pero si se hace la configuración adecuada, se puede hacer. Ahora, independientemente de eso, obviamente la gestión de los paquetes en Linux de repente puede resultar a lo mejor un dolor de cabeza al inicio porque no están acostumbrados a hacerlo así. Y necesitan, obviamente, pues identificar los comandos y ejecutarlos para instalar, para remover, para actualizar. Ajá. Pero al final del día, la ventaja que tiene es que esta gestión se puede hacer desde la terminal. Recordemos que afuera, aunque cada uno de ustedes a lo mejor en sus casas o incluso aquí podemos tener computadoras competitivas, la realidad de las cosas es que cuando se enfrenten al mundo allá afuera, las máquinas no siempre están al día. Ajá. Entonces, podemos encontrar las máquinas tan obsoletas que la única razón por la cual permanecen vivas en las empresas es porque les instalaron un entorno Linux con terminal. Y a partir de ahí, a partir de ahí, tienen que ustedes saber hacer las cosas. En este caso, instalar un paquete o instalar un programa, desinstalarlo y las demás actividades que estén encomendadas a hacer. Ahora, esta onda de los paquetes nació en Linux. En Windows como tal, el concepto de paquete va más orientado a lo que conocemos como la suite, que es un conjunto de programas que forman parte de un mismo entorno o de una misma empresa. Por ejemplo, Office. Office es una suite o le llaman un paquete porque dentro de él, pues hay diferentes programas que pertenecen obviamente a Office y en su defecto, pues a Microsoft, ¿no? Y ahí está Word, está Excel, PowerPoint, Visio, Publisher, Project, etcétera, ¿sale? Ahí, ese es un paquete. Otro paquete u otra suite podría ser la de Adobe, que tiene Photoshop, Illustrator, After Effects, etcétera, ¿no? Y así, como tal, ¿sale? La ventaja que puede representar de repente instalar en Linux y sobre Windows es que cuando instalas un paquete en Linux, arregla, en la gran mayoría de las veces, arregla el asunto de las dependencias. Es decir, no sé si les ha pasado en Windows que, por ejemplo, quieren instalar un programa en particular y les pide alguna instalación previa de un .NET o de algún archivo previo, un framework o algo por el estilo. Y entonces no lo instala de manera automática. Tienen que descargar ese archivo o ese instalable adicional. Lo instalan y después ya instalan el programa que van a poner, ¿no? Y en Linux, no. Lo que haces, ok, te voy a instalar este programa y si necesita sus complementos o necesita ciertos requisitos, en ese mismo momento se descargan y se instalan. Esa es la ventaja que representa de repente instalar en Linux y en Windows, ¿no? Entonces, sí es cierto. A lo mejor de repente omitimos esta parte de Windows porque estamos muy acostumbrados a que si queremos instalar un programa, buscamos el instalador .exe, que la mayoría de los instaladores son así, ¿no? Y este, damos doble clic y ya casi como por obra del Espíritu Santo, next, 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 finally, ¿no? Y todo bonito y todo bien. Pero, este, también se puede, este, se pueden instalar programas desde el símbolo de sistema. Nada más que ahí habría que tener cuidado porque, este, me parece que esa funcionalidad de instalar desde la terminal, creo que está desde Windows 10 en adelante. En Windows 11 creo que tiene algunos problemillas por ahí. O no está como por defecto la opción, pero también se puede hacer. ¿Vale? Bueno, un aplauso para sus compañeros. Bueno, pues, tienen ahí en sus plataformas de Classroom, tanto la presentación de sus compañeros como la EP número 8. Entonces, este, cualquier duda que tengan con respecto a la EP o quieran profundizar, pues, aquí está el grupo de expertos conformado por cuatro personas, porque, según en la presentación, son cinco, pero me falta uno, ¿no? Falta otro también, pero lo tienen de otra. ¿Lo dieron de baja? Qué triste, se perdió de este manjar. Bueno, entonces ahí están sus compañeritos, para que los auxilien.